¿Qué es lo que me gustaba leer? Yo llegué a Veracruz hace dos años, por motivo de salud, y mi condición de jubilado me dieron más tiempo para leer. Paralelo a esto vine al reflexionario y tuve la suerte de encontrar diferentes voces, diferentes maneras de pensar, diferentes edades. Y esto me cautivó. Sobre todo, la palabra de los jóvenes. Esto, y encontré también este maravilloso proyecto que se llama Lecturas Andantes. ¿Qué sería para ti la lectura? Bueno, dice Sergio Pitol, retomando también a Borges, que entre los instrumentos que el hombre ha creado para su beneficio, sin duda el más extraordinario es el libro. En él se encuentra la memoria, la historia, la imaginación. El libro es para mí la base de mejorar nuestra vida. Bueno, inicié en 2017, en octubre más o menos, con un ciclo aquí en la universidad, en la facultad de... Después, tuve un círculo de lectura en una comunidad, Las Barrancas. Para el segundo, tercer ciclo ya tenía dos círculos de lectura en esta comunidad. Y actualmente también tengo un círculo de lectura en un deportivo del Borro, aquí en Boca del Río. ¿Este lugar, Las Barrancas, dónde están? Las Barrancas está adelante de Antón Lizardo, sobre la costera. Es una comunidad de pescadores que pertenece al municipio de Alvarado. ¿Y qué edades o qué grupo estás participando en? Inicie con un grupo, son escuelas unitarias, creo que les llaman, con un grupo de primero, segundo y tercer año. Ahí empezamos a trabajar. Actualmente tengo los dos grupos de la escuela. El primer círculo con 22 alumnos, el segundo con 23. ¿Qué experiencia te ha dejado este programa de reflexionario Mocambo y cuáles serían tus expectativas? Bueno, sin duda es una experiencia agradable compartir con diferentes personas de diferentes edades. La experiencia de un libro ha sido para mí algo enriquecedor. Es algo, y sobre todo con los niños, con los adultos también. Sin duda he tenido grandes experiencias, pero con los niños esta facilidad de llevarnos a la imaginación, de estar ávidos, de aprender, de crecer, de cambiar, es algo que me fascina. Pienso seguir, si todo marcha bien, con proyectos, sobre todo con niños, en esas comunidades. De acuerdo con tu experiencia, ¿qué sería para ti entonces ser un promotor de lectura? Un promotor de lectura yo creo que es una persona que va a compartir experiencias de un libro. Un libro es una experiencia muy personal cuando lo leo uno a solas. Y cuando lo leo uno en voz alta con un grupo, no es enseñar, es compartir mi experiencia con ellos y que ellos sean la experiencia con uno. Y entre todos, es una lluvia de ideas, de conocimientos, de imaginación. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Sí, yo quisiera que se impulsara más la lectura. En algunos eventos que ha habido en este reflexionario, se ha dicho que el problema de México, de inseguridad, de pobreza, de divisionismo, básicamente es por la división de culturas. Si todos le diéramos, si hubiera una promoción más fuerte de la lectura, si en la casa nosotros incitáramos a los hijos a leer, este México sería otro.